Me robaron A principio de este mes Una buena persona Me rompió el vidrio trasero del auto Y se llevó, entre otras cosas Que no tienen importancia Mi dron Y un iPhone 5 que yo usaba Específicamente para trabajar con el dron El costo de este robo Me ascendió a los 700 y tantos mil pesos chilenos Casi unos mil dólares Y ustedes estarán diciendo Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ya saco un nuevo episodio, maldita sea Bueno, yo Además de que el dron era una fuente de trabajo A la cual tuve que renunciar Sí, lo iba a usar más En el preservador Lo iba a usar para nuevas cinemáticas Y además para un capítulo en donde explicaba La matriz ciónica y los accesos protos Para eso iba a ser tomas aéreas Con tracking 3D, bueno, etc Ya no se pudo hacer También iba a ser un nuevo opening del preservador Que tampoco se pudo hacer Y además lo usé en la miniserie del infestador Para ciertas tomas Sobre todo para hacer las tomas en donde la cámara estaba En el lomo del infestador Simular esos 2,5 a 3 metros de altura del infestador Era difícil con una cámara Así que usé el dron Entonces lo que yo estoy planeando Es hacer un streaming Un streaming grande Este sábado Sábado 26 de marzo A las 9 de la noche Y termina el domingo A medianoche Es decir, son 27 horas En donde yo voy a estar haciendo Una serie de cosas Pero principalmente voy a estar jugando Starcraft 64 Y tratar de pasármelo Con un control de Nintendo 64 Yo durante toda mi infancia No tuve una consola Yo siempre jugué en PC Así que Qué mejor Entrar a ver Cómo me humillo Tratando de jugar Starcraft 64 Y además vamos a estar haciendo otras cosas Vamos a hacer un multi respuesta Voy a estar jugando el mod Héroes y silencio Voy a estar jugando el nuevo mod UED First Light Que es este mod para Starcraft 2 Que salió hace poco Sobre la historia de la DUT Vamos a estar haciendo cooperativo Vamos a estar haciendo un análisis De las cuartas razas Fan Que también se los tenía debido Y un montón, un montón de otras cosas Así que Vayan Ahora Cuál es la gracia de este streaming Es que voy a estar recaudando dinero Para comprar otro drone Yo sé que ustedes no me pueden pasar mil dólares Pero Que se amortigüe un poco La carga Para yo poder usarlo Para poder hacer Más capítulos del preservador Pueden ver el streaming Sin aportar Obviamente Si usted me dice Gamroof No tengo ni una pelusa para darte ¿Puedo ver el streaming? ¿Puedo participar? Por supuesto que sí Puede mandar preguntas para el multi respuesta También Así que eso nos estamos viendo El sábado Por 27 horas Jugando Starcraft 64 Jugando mods Haciendo reviews Quizás casting Y todas esas cosas El streaming se va a estar transmitiendo Tanto por YouTube Como por el Twitch de Murlos del Puerto Twitch.tv Slash Murlos del Puerto Eso Nos vemos El sábado Todos A continuación ¡Suscríbete al canal!